Secuestro a un curso, secuestro a un curso, creo Con esto ya vale bien Joder, con esto, si tenemos dos A ver, para llenarlo vale, pero Y echa tres, tres por tres, nueve, ya está Ya, pero no sé si Luego nos vamos a necesitar ¿Sabes? Pues compro yo uno de más y lo guardamos Pues ya está, pues compro uno Joder, que ruina es esto de la gasolina No ganamos nada A ver si la entrada Sí, sí, perdón ¿El qué? Nada, nada, no se nos equivoco de raro Lo guardo en el coche ¿Y si la palmas? Dame la llave de tu coche ¿Cómo se haces? Abre el menú de Windows Y pone dar llave o no sé Dar llaves Pero mirándome a mí Yo te la he sido Yo te la he sido No, eh, toma No, espérate, no lo he comprado Joder El aviso, el aviso Javi, la papá Aquí al 11 de camino Vamos, tira Vamos un poquito sin prisas No, loco Me hace agua, me lo guardo Luego, venga, vamos viendo Luego tú lo dejas Vale, tengo una de las rancheras Esas que dije en negras Está saliendo ahora mismo El concesionario de Silverton De Stony Creek Está saliendo de Stony Creek Ahora mismo No veo a nadie alrededor del banco Y de... Juega el bidón, cabrón Juega el bidón Sí, sí, ni gasolinera Juega el bidón Bueno, interceptamos a ese vehículo Y le hacemos un par de preguntas Por 1.500 pavos Casi lo hemos llenado en tira Eh, va solo O si es lo que vale 1.000 pavos No, vale 1.000 Tienes cuidado No, no, no Que tengas cuidado No, no, no Que tengas cuidado Stony Creek ¿Dónde está? Me pregunte A ver, la tía Pezleme en la zona Antes de que llegue Ninguna patrulla Vale, sigue Sigue Está rondando la zona El vehículo No ha llegado a salir Está rondando la zona Pero que va ¿Un rehén o cómo va? No, no veo a nadie Solo veo un vehículo Dando vueltas Alrededor de Stony Creek A ver si es una trampa Puede ser Porque el vehículo Siempre encaja con las anteriores Adam Me inter Esperando situación ¿Nos vamos hacia el Stony Creek? ¿O nos quedamos cerca de él? O sea, ¿acaso la patrulla Es la que va a Chesquero Que no se acerque? Está saliendo A Stony Creek Ya hablo Aquí David Desde este momento Nos vamos a comunicar Nuestra posición ¿De acuerdo? Copy Pregunto por radio ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al sitio? ¿Ahí o qué? ¿A la punta? Ah, el vehículo vuelve a Stony Creek ¿Qué? Está entrando, saliendo Entrando, saliendo Es que no te ha respondido Lo único que te ha dicho Es que no vaya Chesquero Vamos a estar cerca La unidad de apoyo Por si acaso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto Que se está en la red Y hemos salido Vamos a estar dentro Vale, el vehículo Se ha parado en la gasolinera Eh, chicos Aquí se nos ha ido Una patrulla Y yo te encamino Solo somos dos Para un posible atraco Y un posible secuestro Se está saliendo Se está yendo Se está en vuelo En la entrada Lo tienes en la entrada Va a ir a la entrada Lo tienes ahí Vayan a la entrada Las unidades Creo que se están bajando Ya, señor Vale La gasolinera Dice Esto es lo de todo terreno Que vayamos a la gasolinera ¿Dónde está gasolinera? Aquí Aquí no hay ni piter Vale, es una trampa Y tú no te bajes En ningún momento Si ves que hay peña con armas Vale, el terreno Está en la gasolinera Ahora mismo Estamos en la gasolinera Y aquí no hay nadie Los tenéis detrás Joder Son los de la furgoneta Los que he equiparado O sea, vamos a parar Vale, secuestra un curso Secuestra un curso Creo ¿De policía? Se acerca otro vehículo más Otro vehículo más Sí, secuestra un curso Secuestra un curso En el técnico Todas las unidades Todas las unidades Por allá Cuatro personas Cuatro personas Se revisan ¡Vamos, nos vemos! Tire, tira, tira ¿Qué hacemos? Tire, tira, tira Corre, tira Tira Nos siguen, tira, tira Informa, informa Me queda de ambiente Nos sigue la furgoneta por detrás Estamos por la… Ya estamos Vale, dos oficiales caídos Dos oficiales caídos No hay salida Salir, salir Salir de la ciudad Salir de la ciudad No os quedéis en la ciudad a salir, quitar la alarma, quitar la luz, la... Me cago en la puta Izquierda y la primera a la derecha ¿Dónde vamos, Arbeki? Izquierda, atropellale, atropellale, izquierda Estoy bien, Tony, me he equivocado Vale, vale Tira, tira, tira Vale, tiene dos vehículos en la entrada de Tony Krik, cuidado Dos policías abatidos aquí Dos vehículos cortando la carretera Rara bloque y que nos metemos en cárcel Vale, pues a fuego, cuando lleguemos a la entrada de cárcel, a fuego, ¿vale? De ahí cincuenta, avisen a guardacostas que me paren el pacoteador Eh, perdón, anti-masa, como se llame Eh, me firma si que tiene el arma Necesitaría, eh, que alguien haga el enlace, yo no puedo... Estoy yo, estoy yo Soy gilipollas, tío, mierda, no puedo cambiarlo ahora Que alguien hable con el guardacostas prioritario, rápido Estamos sin enlace A saco, para adentro, a saco, a fuego, a fuego Evitarlo, a saco para adentro, a saco, a saco, a saco, a saco Entran todos, entran todos Ya, ya, pero es que no podía seguir, nos estaban acribillando Vale, veo a Juno corriendo, eh Vale, estamos detrás, estamos detrás Si no, si lo hacemos bien, les pillamos por la espalda Pero no disparéis Adam 20, no hemos podido entrar Estamos afuera, Adam 20, han nos disparado Eh, hay que aguantar O si podéis subir Necesitamos una unidad con nosotros en la puerta del ejército Vamos a meter a los detenidos dentro, que no puedan sacarlo Entrada de cárcel controlada Estamos controlando la entrada, tío Aquí era mi tía, se me fue la mente, ¿cuál es vuestra? Entrada de cárcel, QRR en cárcel Un objetivo abatido, estoy herido, Adam 20 Adam 20, estoy herido Estoy herido, estoy herido Tengo una puta ¿Tienes vendas? ¿Tienes vendas? ¿Tienes vendas? Tiene nocturna y creo que tiene algo con calibre grande, eh Cuidado Eh, ¿cuál es la posición de los enemigos? En la entrada de cárcel, vamos a la carretera Hola, socorro Alguien mal Caballero al suelo, caballero al suelo Estoy herida Dame, alguno vendas, por favor Aquí, Adam 20, tenemos dos oficiales heridos Estamos aquí sacándonos, a esas fueras No, David, por favor, que mal David, 10, 2 minutos Derecha de puerta, ¿dó están? Ir a ayudar, ir a ayudar, ir a ayudar ¡Socorro! Que me muero, por favor Que yo... Que yo he venido a ver cómo están mis acusados Van a una bala perdida, loca Alguien ha entrado Alguien ha entrado La próxima Flanco derecho Los tenemos pegados, eh Vale, Adam 20, procedemos a acercarnos por la espada Pues dados vida, nos intentan raider Ya estamos, estamos avanzando Vamos, vamos, Dario, Dario, no te pare Vamos, vamos, Dario, Dario, no te pare Vamos, vamos, Dario, Dario, no te pare Vamos a ver, aquí, ser, ser prioritario Necesitamos dos unidades que vengan a la puerta de la cárcel a meter a los detenidos Para que podamos irnos a apoyarnos con los subfusiles Aquí Adam, un vehículo se está retirando Escucha Menduza Si sigue la carretera por donde hemos venido A la derecha hay un MS, ¿vale? Pero no... Vale, para allí, pasa dirección Esperemos que no me cantozco a Pedra Lleras Vaya, buenísima la de los pinchos, tío. Brutal. Tenéis que haber puesto por atrás, también, tío. Poner varias alrededor. No, por detrás estaba entrando a pie, ¿sí? Dos tíos, dos tíos para atrás, dos tíos para atrás. Uno en pelota y otro en el... Vale, pues a lo mejor tienes que controlar todo eso, si son solo dos. Eh... todo el mundo... Entran, parte de la acera. A ver si tienen ahora, a ver si solucionamos todo de manera práctica. Pero igual hay dispara ahí. Veo tres, veo tres por atrás. Sí, chico, no dispare ahí. A ver si se quieren hablar. A ver si quieren decir algo. Bueno, ¿qué? ¿El uno para uno sin camiseta? Hasta que yo... No, no. Hasta que uno disparen, nosotros lo disparamos, o sea, sí. Te voy a dar una poesía, te voy a decir. Bueno, ¿el uno para uno sin camiseta o... nos tiramos aquí toda la noche? Bueno, creo que dispara el... ¡Venga, ya estoy disparando! Joder, pues mira que intento hablar, ¿eh? Que ya no dispara a nosotros, hijo. Han disparado a ellos, ¿eh? Primero. No, hombre, de los dos... Tres, aquí abajo yo. Nosotros, nosotros. Ah, pues... yo peje los calera, ¿eh? Un poquito. Aquí se va, tío. Han caído uno de nosotros, ¿eh? Sí. Han caído dos. Otro batido. Te caen tiros para el que ha sido cuidado. Han caído dos, ¿eh? Otro batido. Tengo ya cuatro batidos, ¿eh? ¡Vamos, tío! Martín, ¿dónde estás? Al lado de una casa, lo estoy viendo. Estoy disparando. Se mueven por la izquierda, las piernas. ¿Qué piernas? Eh, dos cincuenta. Tú sigue ahí. Alguien ha salido. Alguien ha salido. Yo al menos he intentado. A ver si decimos uno cada uno, para que no me caigan más de la cuenta, ¿eh? Yo no me acuerdo que lo he intentado. No, no, no. Los vehículos se retiran. Vamos detrás de ellos. Va, el coche de policía que estaba a la espera. Adelante, o sea, adelante sale y a la izquierda. Izquierda, de izquierda, vea por ellos. Ahí, 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 que está girando. Bien, siga a recto, siga a recto y a la derecha. Están saliendo. Crúzalo aquí. No, no están aquí. Están saliendo de él, de North Bay. Aquí hay dos 11, ¿nos mantenemos por stone? Salida toda leche, macho. Mantenga por stone. Izquierda o derecha. Vení. 10-4-1. Vámonos. 20, necesito descripción del vehículo. ¿Es el Ford Blanco? Me enfermo. Había otro, ¿no? ¿Dónde está el otro? Hostia. Aquí David 20, David 20, prioritario de los vehículos. Fuera de la carretera, a nuestra altura, zona de caza de cabras. No están dirigidos hasta él, que están como perdiéndonos. Botón, botón del pánico, botón del pánico. Aquí Águila, han abatido a los nuestros, han abatido a los nuestros. Aquí Lincoln, actualizando posición, salida de North Bay, zona segura, zona segura. Aquí Águila en peligro, todavía en peligro. Hola. Aquí David 20, Camilo. Aquí Departamento de... Adam Díaz es de... MS, aquí Departamento de Chery. Necesitamos un 10-38. Vale, tenemos un agente herido, Lima. A ver si puede enviar una ambulancia. No llevo, no llevo. O un helicóptero médico. Pues estoy bastante jodido. Aquí Águila, tenemos otro vehículo no localizado, que también lleva un red... David, David. Tranquilo, zona segura. Código 4, cambio. LOL. Pero... Hemos neutralizado ya a los dos hombres, cambio. Vale, equipo David, vuelve a ser. Adam 10, Adam 10. Adelante. ¿Soy vosotros, no? No, ¿ustedes quiénes sois? ¿Quién está aquí? Adelante, Lincoln. Eh... Hay alguna ambulancia... Necesito que se dirija hacia el City, cambio. 3-4 de camino. Aquí David, devuelve...